Definitivamente en los libros de texto de historia de las futuras generaciones se hablará de la revocación de mandato y del primer presidente que se somete a ella. Gabriela Jiménez, la mujer que juntó más de 9 millones de firmas para la revocación de mandato presidencial. Para la aprobación del proceso de revocación de mandato se necesitó una recaudación de firmas de la sociedad, las cuales estuvieron a cargo de Gabriela Jiménez, quien juntó alrededor de 9 millones. La verdad es que fue un trabajo impresionante de muchas voluntarias y voluntarios que se sumaron. Ni siquiera nosotros lo imaginábamos, la verdad es que el INE nos pedía cumplir con el 3% de la lista nominal en por lo menos 17 estados, que eso es 2.8 millones de firmas. Nosotros teníamos una meta interna de 3.5 millones, sin embargo entregamos casi 9 millones. Entonces, la verdad es que es el resultado de muchísimas personas en todo el país que se sumaron a ayudarnos y también yo creo que el respaldo a la democracia y también el respaldo a un cambio en nuestro país. El trabajo no fue sencillo, pues el camino estuvo lleno de obstáculos, que algunos de ellos fueron impuestos por el INE. Tuvimos que volvernos expertos en salto de obstáculos, porque en lugar de facilitar, se volvieron, obstruían el proceso. Empezaron queriendo que usáramos una aplicación para recabar firmas, que hubiera sido casi imposible llegar a la meta con la pura aplicación, debido a que es muy poco el porcentaje de población en México que tiene acceso a un teléfono inteligente. Para poder usar la aplicación tenías que tener un teléfono inteligente. Hay muchísimos municipios en el Estado de México, por ejemplo, sin irnos tan lejos, que no tienen acceso a internet. Y en todo el país están igual. Por ejemplo, Chiapas solamente tiene un 30% de conectividad. Entonces, pues bueno, hubiera sido prácticamente una misión imposible. Los impugnamos, les ganamos, después querían censurarnos, que no pudiéramos usar la palabra ratificación. Después decían, estuvieron todo el tiempo diciendo posicionamientos en contra de que aún y cuando se juntaran las firmas, no lo iban a llevar a cabo, que no tenían presupuesto. Mil cosas. La confusión de la gente en las boletas fue un problema. Y sobre todo también en el formato del INE, pues la gente leía revocar al presidente por pérdida de confianza y la gente decía, no, yo no lo quiero quitar, yo no quiero firmar. Confundía muchísimo eso. Entonces fue un gran trabajo también de comunicación, el poderle explicar a la gente que era la firma para solicitar la consulta, no para revocarlo. No cabe duda que con la revocación del mandato se está haciendo historia en la democracia de México. Es correcto. Esta es la primera vez que en nuestro país se hace una consulta de revocación de mandato para presidencia de la república. Se hablará de esto en 50 años, en 100 años. Y no nos podemos perder la historia. Si estás de acuerdo o no estás de acuerdo, eso es lo de menos. El chiste es participar. Una de las ideas es que esta ley se elegirle para gobernadores de estados y alcaldes municipales. Si lo están haciendo bien, pues qué bueno, se quedan. Pero si lo están haciendo mal, se pueden ir. Y lo mismo para que más adelante, para gobernadores, para presidentes municipales, hasta para legisladores. No solamente que se queden presidentes. Que sea una forma de regresarle a la gente, pues el poder. Porque tú deliges a tu presidente por seis años. Y si estás haciendo las cosas mal, ¿qué dices? Pues ya me chingué seis años. Pues no, ahora ya no. Si estás haciendo las cosas mal y la ciudadanía cumple los requisitos para poderlo revocar, pues se puede revocar. Lo peculiar es que hay gente que descarga publicidad y la coloca fuera de sus viviendas, como un acto de apoyo. Sí, hemos visto, bueno, ahí en Twitter y ahí en algunas cosas que nos acusaban, pero pues en realidad la asociación civil tiene pocos recursos, son limitados, pero la mayoría de lo que se está viendo de publicidad es lo que se descarga de nuestra página de internet. Así que bueno, yo sigo invitando a participar, sigo invitando a la ciudadanía que descargue nuestros materiales de la página y pues ver resultados del trabajo también es muy gratificante y también pues a nosotros nos motiva. La jornada. Hola, mi nombre es Gabriela Jiménez, presidenta de la Asociación Civil Que Siga la Democracia, promoventes de la consulta de revocación de mandato a nivel nacional. Las invito y los invito a participar este 10 de abril en la primer consulta donde decidiremos si queremos que se vaya o queremos que siga el presidente de la república este 10 de abril. Es historia, la primera vez que sucede en nuestro país, así que no podemos perdérnosla. Participemos y para más información, métanse a las redes de que siga la democracia.com y arroba que siga MX.